Las bibliotecas son una estructura de acogida, como estructura de acogida proveen de sensaciones y de experiencias que autoestructuran a las personas, por lo tanto me parece que son lugares vitales, más que necesarios, son lugares vitales. Es importante que ellas se vinculen a los procesos de apropiación tecnológica porque extienden y potencian la capacidad humana. Permiten que la experiencia mediada por TIC extienda esa capacidad natural que hay en cualquier municipio. Nuestros chicos del departamento son hombres y mujeres muy creativos, muy creativos, están llenos de contenido y están esperando un interlocutor. Creo que gran parte del impedimento es que siempre se capacitan y no se forman, ¿cierto? A estos personajes que hacen parte de las bibliotecas municipales les hace falta la oportunidad de saber qué es eso de apropiarse, ¿cierto? Él no ha vivido la experiencia, siempre lo han alfabetizado. Eso que contiene el sujeto es el mayor insumo para darle sentido a las herramientas tecnológicas. Mira que es al revés, la alfabetización digital se va por otra ruta, va por la herramienta sin preocuparle o detenerse para no estigmatizar pues tampoco la alfabetización sin detenerse en el sujeto. No hay apropiación si tú no te anclas en el sujeto. Por eso en nuestras propuestas como la que tú me mencionabas, bibliotecando, ¿cierto? Se promueven son experiencias, ¿cierto? Y en esas experiencias los sujetos van adquiriendo herramientas y no sentamos a nadie a que aprenda word por word o excel por excel. Ese tipo de capacitación nosotros pensamos que no le da forma al sujeto. Centrarse muy bien en la capacidad que tenemos de producir iniciativas. Dime que bibliotecario no tiene contenido de su municipio. Yo creo que es dirigirse a valorar eso que somos y eso que tenemos. Y eso que hacemos en el municipio donde estemos. Eso hay que contárselo al mundo. Naturalícense con la tecnología. Ella es natural a la especie humana y no es solamente equipos o soportes. Música 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 Música